Ahora Vengo a verte Pues sé Que ya no me amas Mira No seas ingrata Te adoro Con el alma Dices Que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Que estando enamorado Para mí Ya es imposible El poder Quiero olvidarte En mis brazos Dormiste Cuando era yo Tu amante Si un día Yo sin ti No sé No sé Ni qué pensar En ti En ti Existe Una mancha Que no Que no Podrás Borrar No sé 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 No sé